Jorge, por favor explíquenos los hábitos de limpieza y desinfección que usted realiza en su jornada laboral. Bueno, consiste en el uso constante de tapabocas, el uso del jabón antibacterial, uso de una botella con agua para poder facilitar el lavado de manos en la cabina o en calle y como segunda opción o última opción manejo el género antibacterial en dado caso de que no tenga el agua. Perfecto, y cada cuánto es ese lavado de manos, ¿con qué frecuencia lo hace? Siempre lo realizo, antes de iniciar mis labores, cuando ingreso al baño, cuando salgo del baño y me ingiero algún alimento, antes y después y cuando finalizo mis labores. ¿Al momento en que usted presta un servicio en el cliente también hay un lavado de manos? También se realiza el servicio al cliente y nos hacemos el lavado de manos, siempre que realizamos algún acto con el cliente. Jorge, por favor explícanos qué otro protocolo realizaste en tu jornada laboral. El otro protocolo de desinfección que realizamos es la limpieza del timón, tablero, barra de cambios, freno de mano, silletería y las manijas de soporte y manijas de abrir el vehículo. Perfecto, ¿y cada cuánto se hace esa desinfección de la cabina? Mínimo, como mínimo una vez al día y la realizamos a finalizar la labor. Dejamos el vehículo desinfectado y pues ya al día siguiente retornamos nuestras labores con el vehículo desinfectado. Jorge, por favor explícanos en qué consiste la desinfección de la cabina, un ejemplo rápido de cómo se hace el ejercicio. Lo que realizamos con la solución desinfectante y un paño es impregnamos el paño y empezamos a realizar toda la limpieza de los elementos que hemos tocado dentro de la cabina. Lo que es silletería, barra de cambios, freno de mano y así realizamos con las manijas y la apertura del vehículo. Perfecto, mínimo una vez al día, ¿cierto? Como mínimo una vez al día y ojalá sea mucho más constante esta limpieza.